Bueno, muchas gracias por la oportunidad que ustedes me brindan. Nosotros vamos a trabajar en una prevención proactiva. Vamos a pasar de la prevención de simple presencia a la prevención proactiva. Nosotros como policía, nuestra misión está bastante clara. Salvaguardar la seguridad ciudadana, garantizar el libre ejercicio de nuestros ciudadanos. Nosotros vamos a tener más control. Nosotros vamos a trabajar directamente con las comunidades. Nosotros vamos a realizar todos los enlaces estratégicos que nos permitan que la inteligencia prospectiva sea mejor. Nosotros trabajaremos en fortalecer todas las medidas del reclutamiento de los hombres y mujeres que componen nuestra institución. Así que yo cuento con ustedes. Este es un país que es responsabilidad de todos y tenemos que pasar, tenemos que pasar del término filosófico de que la seguridad es asunto de todo. Y establecer realmente un compromiso nación para todos nosotros enfrentar la criminalidad que nos asota. Quiero esperar a la criminalidad y la deslocuencia en el país. Que nosotros vamos a estar en todo momento detrás de los delincuentes. Van a tener que correr. Nosotros vamos tras los delincuentes. Y a mis policías, esta honorable institución que nosotros representamos es para hombres, es para hombres valientes. Nosotros no nos vamos a amedrentar. Nosotros vamos a ser una policía que cada uno de nosotros nos sentamos orgullosos. Y para ello, todos ustedes son parte de este proceso. Muchas gracias. El saneamiento de nuestra institución es continuo. Ustedes saben que nosotros somos la única institución que publica y dice cuando nosotros tomamos medidas de saneamiento, de transparencia. Nosotros somos la única institución que dice, estamos separando nuestras filas por actos indecorosos a X cantidad de miembros. Nosotros somos con responsabilidad. Se lo digo como miembro del Consejo Superior Policial que he sido. Nosotros somos y seguiremos siendo transparentes en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Y ser compromiso con el Presidente de la República? Un compromiso directo con el honorable señor Presidente que ha puesto en nuestras manos las riendas de esta institución. ¡Gracias! ¡Gracias!